Se caracterizan por su honestidad, su probidad, su rigor en ejercicio de la profesión periodística, su independencia frente al poder y por la transparencia en el desarrollo de su función a servicio de la opinión pública. Azucap TV San Jorge y su canal comunitario hacen presencia a través del periodista Giovanni Bejía Cantor en el encuentro anual donde se debaten temas sobre libertad de prensa y seguridad en el ejercicio periodístico. Ante la Fundación para la Libertad de Prensa y Organismos Internacionales de Apoyo, las directivas de Azucap TV San Jorge adelantan importantes gestiones para mejorar las condiciones de los reporteros en su trabajo informativo en la región.